Otra vez cambio de cara De nuevo cambiaron mis cosas Otra vez cambio de luna y de barrio Como cambia el horizonte, el tiempo, el modo de mirarlo Abandono y pido excusas Porque aquí, aquí no encuentro a nadie como yo Mandaré a lavar la ropa que he gastado en el amor Esta noche cambio humor y cambio amante Esta noche quiero irme lejos Encontrar con quien hablar Divertirme, emborracharme Esta noche cambio amor y se acabó Pero tener claro a donde ir Es tener claro que decir Es tener claro donde hay que meter las manos Y no sé siquiera si he entendido Cuando todo ha florecido aquí en la casa Hace frío Y afuera no Vendo Cambio casa por un motor Esta solución es la mejor Un motor seguramente irá tirando de mi fantasía Un poco gastada Y hace tiempo estacionada Y hace tiempo estacionada Tengo que cambiar de casa Como cambian hoy las cosas Porque sí Y gira, gira, gira Gira que siempre vuelve primavera Y comprendo que no he terminado en la vida Y descubro que no he comprendido nada Y cambio humor Cambio número y esquina En tanto Que ninguno Que ninguno es como yo Que ninguno es como yo